En la cuarta balota el número 6 y en la cuarta balota el número 4. Repito los números 6, 1, 6, 4. 61, 64 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. 61, 64. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.